Y el saludo es... Para mi jefito Fidel Serrano Aguilar Y esta es tu música En el saludo es... Y la lluvia... 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 Y el saludo es Para mi tío Javier Serrano Aguilar Y esto es El amor de peras Oh yeah Y el día que me muera Entiérrame mi lindo San Martín Fera Y que toque la banda La banda fereña Y este es mi gusto hombre Y el día que me muera Y este era lo que me muera